Jujuy despierta informa La zanahoria, mirá la zanahoria esa que sacaron Es orgánica pura y bueno, creo que de nuevo Por el tema del humus, del hombre Para ver, para incorporar la tierra Para ser orgánico, para reducir costos Ya tiene conocimiento que es un beneficio importante Estamos así, para lechuga, para la frutilla Para incorporar en la verdura ¿Son todos frutos que ustedes cosechan y que ustedes trabajan? Sí, que producimos nosotros en la finca Viendo otra clase de alternativa Para fertilizar nuestros cultivos ¿Qué le pareció? Sí, muy lindo, muy interesante Y tratando de buscar nueva alternativa para bajar el costo Jujuy despierta informa